¿Crees que sea niña? Eso me haría muy feliz. ¿Qué mal? ¿Qué nombre le pondremos? ¿No es muy pronto para eso? No sé, me gusta pensar en eso. ¿Nos casaremos lo más pronto posible, antes de que se den cuenta? Sí, mis padres no deben enterarse, no nos apoyarían. No necesitamos su dinero. Su apoyo moral es más que suficiente. No lo puedo creer, Kemal. En serio, pensé que te había perdido. Pensé que solo seríamos amigos, pero... ahora serás mi esposo y un buen padre para mi hijo.